Señoras y señores, continuamos, amigas y amigos, nacidos y nacidas en el signo de Leo. Veamos, 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 el haz de bastos. Sota de copas, rey de copas, Leo. Para hoy vas a tener, o mejor dicho, comenzaste a tener una mañana muy ajetreada. Veo que vas a tener que asistir a un ente público. Veo que algo tiene que ver con unos documentos, algo tiene que ver con unos documentos. Tú vas a tomar una decisión totalmente radical. Vas a vender un vehículo, una moto, un terreno, una propiedad o vas a vender un artículo de valor. Una persona muy cercana te va a llamar para pedirte un dinero y tú se lo vas a negar. No estás estable como esa persona piensa. Sin embargo, tratarás de ayudarle porque esa persona te tendió la mano en el pasado. Y ahora, como, como agradecimiento, tú le vas a dar el apoyo a esta persona. Durante la tarde, entre las cinco o seis de la tarde, te vas a reunir con un grupo de personas. Aparte, no te extrañe que hables con alguien de sociedad. Tiene previsto, alguien tiene previsto montar un negocio, un negocio muy bien aspectado, con grandes oportunidades para crecer. Tú vas a ser partícipe de este negocio. Tú vas a ser partícipe de este proyecto. Oros, espadas, cuidado con tu vehículo, conduce lento, conduce en la velocidad estipulada por las leyes de tránsito. No vayas a ir a una velocidad no prudente. Veo en las cartas, últimamente tú has dejado la pena atrás. Te has convertido en una persona más sociable, más extrovertida. De repente estás atrayendo nuevas amistades a tu vida. Estás atrayendo nuevas amistades a tu vida. A tu correo electrónico va a llegar una notificación de un dinero que se te deposita en tu cuenta bancaria. Es un dinero que tu padre o tu madre te va a entregar o alguien te va a entregar. Es un dinero que vas a recibir con que vas a saldar deudas. Tú vas a dejar a alguien plantado. Lo vas a dejar abandonado, abandonada. Hoy alguien te invita a un compartir, a un restaurante, a un lugar. Quizás lo vas a dejar o la vas a dejar con los crespos hechos. No tienes tiempo para este tipo de cosas. No te vas a dar el lujo de dejar de hacer cosas importantes para ir a un paseo con alguien que no te nutre, que no te fortalece, que no te aporta, que no te ayuda, que no te respalda, que no es nada solidario contigo, que no es nada solidaria contigo. Yo te veo invirtiendo en cosas relacionadas con compra y venta de artículos, joyería, productos, productos alimenticios. Veo que vas a montar un negocio donde vas a comercializar, vas a comercializar productos que te van a generar altos ingresos. Cuidado con una caída. Veo que te vas a bajar de un carro, de una camioneta, de un autobús. Cuidado con un resbalón, imprudencia. Te vayas a dar un golpe o alguien te empuje. O alguien te empuje y te vayas a dar un mal golpe. Veo. Tú posiblemente vas a colaborar con alguien. Vas a colaborar con una persona. Tú vas a comprar un detalle. Se lo vas a obsequiar a una persona que está de cumpleaños. Alguien te va a pedir una asesoría. Alguien te va a pedir una asesoría. Alguien te va a pedir una ayuda. Alguien te va a pedir un respaldo. Alguien te va a pedir una ayuda. Alguien te va a pedir un respaldo. Alguien te va a pedir como un apoyo. Veo. Orozo. Leo. Te pregunto. Tú estás saliendo con una persona. Porque esta carta me dice que tú estás saliendo con alguien. O. Que tiene otra persona escondida. O tiene una relación con otra persona. O tú a sabiendas. De que tiene una relación con alguien. Tú estás ahí metido, metida. De tercera persona. Orozo. ¿Qué vas a remodelar en tu casa? ¿Qué vas a reacondicionar en tu casa? ¿Qué vas a reacomodar en tu casa? ¿Qué vas a poner en orden en tu casa? ¿Qué vas a poner en orden en tu casa? veamos en la parte de tu salud oros espadas oros hay muchas personas del signo de Leo que por la gloria de Dios están sanos gracias aleluya que Dios le siga dando salud hay otros nacidos en el signo de Leo que están en este momento para entrar en una mesa quirúrgica hay otros amigos amigas de Leo que están pasando un trauma emocional un trauma emocional yo veo Leo que tú vas a estar muy susceptible muy susceptible en la parte de la salud en la parte económica copas los enamorados la carta del diablo copas 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 vemos copas en la parte económica te veo haciendo negocios te veo produciendo negocios te veo recibiendo negocios los enamorados alguien te va a dar un apoyo alguien te va a hacer un préstamo yo veo aquí hay una relación por conveniencia aquí hay una relación por conveniencia y te digo algo hay una relación por conveniencia usted se entera o te enteras o te enteras de que alguien tiene una relación con una persona por conveniencia o le da dinero o le apoya económicamente o le respalda económicamente o le aporta económicamente pero esta persona le está ayudando económicamente te pregunto tú tienes pensado montar un negocio con alguien en sociedad porque veo que va a surgir una relación a futuro en la parte de tu trabajo tú vas a buscar un nuevo camino a nivel laboral porque ya no aguantas estar en el mismo sitio donde no te valoran bastos hay otros de Leo que están muy estables en su negocio están muy creativos muy productivos en su negocio oros veo que vas a saldar una deuda vas a saldar una deuda vas a saldar una deuda en lo laboral tú saldas una deuda tú saldas una deuda tú vas a pagar una deuda vemos espadas bastos oro tú vas a tener una alianza con un grupo de personas tú vas a tener una alianza con un grupo de personas vas a producir dinero vas a producir bienes vas a hacer negocios en el amor en el amor siento que la familia interviene en tu relación sentimental yo siento que la familia interviene en tu relación sentimental siento que se involucran en tu vida sentimental opinan en tu vida sentimental tú prefieres vivir solo sola no tener que depender de nada no tener que depender de nadie siento que tu familia interviene en tu vida emotiva sentimental solteros te vas a preocupar por tus estudios por terminar tu carrera por terminar tu proyecto profesional oro vas a comenzar un gran proyecto que te va a dar estabilidad te va a dar riqueza te va a dar abundancia te va a dar bienestar te va a dar fortuna te va a dar éxito te va a dar la riqueza que te mereces espadas cuida tu posición rescuerda tu posición protege tu posición fortalece tu posición no permitas que nadie robe lo más sagrado que tú tienes que es tu paz y tu tranquilidad como persona divorciados oros copas divorciados hay una falta de respeto alguien te falta el respeto o son tus hijos o es una persona o tu expareja o es alguien que te falta el respeto hay alguien que no respeta los límites que no respeta las condiciones que no respeta la situación copas oros oros copas espadas veo que aquí usted amigo amiga del signo de Leo divorciado divorciada estás en una nueva etapa de tu vida renovando tu tu look tu personalidad renovando tu imagen haciendo un cambio de vida comiéndote el mundo ahora a comerte el mundo a darte una nueva oportunidad para vivir saliste de un duelo de un dolor sentimental una nueva vida primer decanato de Leo copas te veo feliz la torre veo lágrimas pero son lágrimas de felicidad quizás te aprueban el documento importante que necesitas que te aprueben te aprueban un documento importante te van a aprobar un documento importante te van a aprobar un documento importante segundo decanato de Leo termina tus estudios vas a recibir dinero vas va a llegar un bebé un matrimonio alguien pide tu mano tercer decanato del signo de Leo vas a vas a hacer una promesa vas a hablar con Dios le vas a hablar a Dios vas a hacer una promesa le vas a hablar a Dios vas a conversar con Dios espadas vas a pedir por alguien vas a pedir por ti vas a pedir por alguien vas a pedir por tu familia vas a pedir por tus seres queridos vas a rogarle a Dios bendiciones para ti para tu familia vamos con virgos señoras y señores ya regresamos vamos a pedir a Dios Gracias.